Hola que tal amigos, yo soy Julián Rejarana y los invito un día más a mi canal Bueno, este video va a ser de retos, así que le dije a la gente que me publicaran algunos retos Que yo los iba a cumplir, y tenemos aquí los retos Entonces iniciamos directamente con los retos Jonathan me pusiste ese reto demasiado difícil, no me gusta el inglés, así que empezamos Soy malo, soy hermano para el inglés, que vergüenza, ya, reto cumplido Nayulitay, voy a cumplir tu reto, un vuelto Reto superado Manuel, gracias por ponerme este reto, la verdad nunca lo he hecho, así que vamos a ver que pasa el día de hoy Así que iniciamos con el reto de la canela Quiero que sea legal No, 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 no No se lo comió La verdad es que este reto ha sido bien complicado Pensé que era fácil recogerte y meterte la mala colchara llena de canela en polvo Pero pensé que me la iba a tragar Pero ni siquiera rodó nada, no, no, no rodó Estaba aquí incluso hasta luego se me quieren meter Cumplí en meterme la cucharada en la boca pero no cumplí con el reto Lo siento, vamos con el siguiente reto Diana Rocafuerte es la mujer más hermosa del mundo superado bueno vamos con el siguiente reto de Joe Palacio mi música favorita y los hielos que ya los tengo aquí vamos muy bien Yo me pude Yo ya no he podido oh ok a haria vive Holacula horror ¡Gracias! Yo, el palacio era un malo, no podía terminar la música, vamos con el siguiente reto. Vamos a llamar a Vladimir Rodríguez, conocido en el mundo de YouTube como Cameron Rodríguez, vamos. Bienvenido al buzón de voz. Vamos a hacer el segundo intento. Llamada no permitida, me sale. Llamada no permitida. Vamos por nuestro tercer intento. Dios santo, contesta, Vladimir. Tengo mis dientes con canela. Los amo. Bienvenido al buzón de voz de Twenti. Bueno, hice todo lo posible por llamarnos, no contestó, es el único número que tengo más cercano, así que reto fallido. ¡No sé cómo se baila! Pablo, yo te quiero matar. Bueno, aquí está. Y vamos con la música. Un pedazo. ¿Qué es el segundo? Perdóname, yo te quiero. Así que dura, 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 dura. Así que dura, 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 dura. Así que dura, dura, dura. Así que dura, 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 dura. No me lo hace la música, pero canto dura, 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 dura. Bueno, y ahora sí, vamos con el final de este video, y vamos a tirar ese tacho. Y espero que realmente les haya gustado todo lo que estoy haciendo por ustedes, porque yo los quiero y los amo. Venga. Ya los hielos se derritieron, pero no sabes de nada. Samantha, te odio en este momento. Samantha, te odio en este momento. Bueno, mis amores, espero que realmente les haya gustado este video. Lo hice con todo esfuerzo y cariño para cada una de las personas que me están viendo. Bueno, quiero agradecerles por lo mucho que los quiero y los amo. Gracias por suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video.